El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. son por lo tanto universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física. La prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso. La protección contra la tortura. La libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión. Una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada. El derecho a la fundación de sindicatos. La paridad en los derechos de hombres y mujeres. La protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños. El derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva. El derecho a la mejor salud posible. El derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la autodeterminación. El derecho al desarrollo. El derecho a un medio ambiente limpio. Y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto, y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de la Haya. Por primera vez, existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Salzburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número uno, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número dos, los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo.